¡Gracias! ¿Jale? Mi antigua exnovia. ¿Cuánto ha pasado? ¿Tres? ¿Cuatro años? Ocho años, siete meses y seis días más o menos. ¿Detecto sentimientos? Sí, claro. Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Así que este es mi juramento. Todos los dioses morirán. Tú no eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar. Te quito el disfraz y ¡puff! ¡Tío, te has pasado! ¿Le ayudamos? En un ratito. ¿Uvas? No. 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 Gracias por ver el video.